Para este jueves 10 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, en la cancha del barrio Arenal, se llevará a cabo una velatón para no olvidar el feminicidio de Cedigne Moreno. Estamos teniendo una invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja por la velatón, por el no olvido del feminicidio de Cedigne Moreno. Esta celebración se llevará a cabo el día 10 de septiembre del 2020, en el horario de las 6 pm, en la cancha de fútbol del barrio Arenal, o sea, en la canchita de tierra. Es importante que todos asistamos a esta velatón, porque vamos a alzar nuestras voces en contra del maltrato de género, o de la violencia de género, en este caso de la mujer, y también en contra de la impunidad. Le agradeceríamos de todo corazón que asistieran con sus tapabocas y los elementos de bioseguridad. También que el que pueda venir y quiera pueda traer una velita. La consigna en esta velatón es la de alzar la voz contra la violencia de género, contra el feminicidio y contra la impunidad, han dicho sus convocantes.